John Faldín Chávez, ¿correcto? Ahora fuiste la figura de la victoria de San José, tres penales atajados. A ver, contame, en términos generales, ¿cómo hiciste para atajar esos tres penales? Los tres que manejaron eran zurdos y me lo mandaron a la izquierda. Yo tuve que poder aplicar todo lo que me enseñó el profesor para que pueda atajar. Y trataban de colocármelas en la esquina del caño. Llegaste, llegaste. Por ahí me han soplado que ha habido algún encargado de Tabuchi que te he invitado para venir a probarte, A ver, contame, ¿cómo fue eso? Sí, un profesor de la Tabuchi que entré en arquero me invitó, me preguntó, ¿cómo era cosita? Y quería que venga a probar un talento, ¿no? A ver. Está bien, te cuento que yo hablé con Rolly Aguilera y me ha dado toda la predisposición y todo el apoyo para poder, no solamente en tu caso, sino en muchos jóvenes de San José, se pueda trabajar en un apoyo que pueda dar Tabuchi, ya sea que vayan entrenadores a San José o que alguien venga acá a probarse a Tabuchi. Así que vamos a trabajar junto con Picacha y eso lo vamos a transmitir a todas las escuelas de San José. ¿Qué te prometes para mañana? A dar todo, a dar todo, ¿no? Para que podamos seguir la competencia y ganar la Copa de Plata. Está bien, pero has aprendido muchísimo, ¿no es cierto? Valió la pena. Sí. Gracias, felicidades. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!